¿Qué tal amigos? Es un video más aquí, que tenemos, vamos a hacerlo aquí desde casa y vamos a mandarles este, bueno, este dividito es acerca de este dipode que tenemos aquí este dipode que es un dipode de empujar es muy bueno y se sube de esta manera, se puede retraer, ya lo puedes traer de esta forma y está muy práctico porque consideramos que puede ser un buen accesorio para tirar así, así sentado por ejemplo a los árboles, cuando haces control de plaga, cacería, palomas o otros tipos de aves que hagas tiros hacia arriba, es un accesorio muy bueno, está muy, muy liviano también y se pone de esta manera, este tiene unas patitas, son de goma para superficies plantas pero también vienen con estos piquitos que son para atascarse la parte de la tierra así que se pueden, se pueden retraer de cada goma y ya se puede, se puede poner en superficies de tierra y estas, las patas se pueden retraer también se abren así y vamos a ver cómo quedaría ya extendido totalmente y así es como nos quedaría hoy tengo aquí el FX-Trip-Tag Compact el Terrier 25 lo traigo y lo montamos en este dipode para hacer el video para probarlo y así es como quedaría ya te queda muy cómodo, puedes estar en esta posición, cruzado de pierna, sentado y te sirve para hacer tiros, como dijimos, inclinados hacia arriba ligeramente está muy cómodo la verdad, porque ya puedes sentarte en algún terreno, en algún lugar y solamente te, así sentado puedes hacer todos los tiros y de manera muy cómoda además de eso, que tiene una parte, esta parte de aquí gira levemente cerrado, tiene todo este ángulo de tiro lo cual te permite que puedas maniobrar fácilmente también tiene un pequeño resorte en esta parte telescópica que hace que tenga este juego así que no es totalmente rígido sino más bien te deja margen de que puedas maniobrar con él para que subas o que bajes o tengas ajuste rápido del tiro puedes tirar con él también en una posición más derecha, no tan inclinada, hacia arriba como personal, metiendo la primera pata recogiendo la primera pata ya me queda a esta distancia la cual me queda recta para hacer tiros así rectos y queda, queda muy, queda mucho más cómodo para tirar así de esta forma, así de forma recta se pudiera tirar también en posición prone pero la posición prone es un poquito más incómoda porque está un poquito alta las patas es un poquito alta nos quedaría bien para tirar tiros también inclinados un poquito inclinados hacia arriba y superiores así puedes jugar con posición prone pero ya para hacer tiros así como rectos ya me queda muy alto ya me queda muy alto ya tendría que ponerme, doblar mucho la espalda y no sería tan común pero para tirar hacia arriba sí está fuerte en la posición bueno, lo menos es lo que eso es lo que a mí me ha resultado y pues está muy bien ahí le dejamos el video para que lo vean voy a tratar de buscar el enlace para que, para decirles en fin en donde lo pueden encontrar este video de la verdad está muy, muy bien ahí se lo dejamos y ya lo puedes llevar también incluso si vas al monte o de cacería y te queda muy bien muy bien acoplado para, para agarrar incluso está muy bien pues listo amigos, ahí está un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima